Hola Crack, bienvenido a un nuevo video para el canal Prima Un día increíble, impresionante y magnífico Crack, yo me pongo a pensar por qué mi hermano tiene una carta nivel 13 O por qué la subió tan rápido Pero es que él tiene la casualidad de que tiene buena suerte en los fueguitos Que le salen las cosas rápido y bueno Nada más que hablar de que van a probar esta carta nivel 13 Que es el Mega Caballero, Mega Baneros Así que, este es nada más que decir, les voy a mostrar los mazos Así que, vamos para el Clash Royale Estos son los 3 mazos con los que vamos a jugar el día de hoy Vamos a jugar con el Mega Caballero nivel 13 Así va a ir acompañado en el primer mazo En el primer mazo va a ir acompañado de Guardias, Brujitas, Vampiros, Duendes de Lanza Mini P.E.K.K.K.A. El Lanza de Ardo Y el gigante El Duende es gigante Así que, vamos con el segundo mazo Claro que ya es Con el Mega Caballero obviamente El Presidente La carta que ahorita odio Porque si la busco Para mi, me hago madre en mi En mi cuenta así que Voy a acompañada de Espíritu Hielo Recolector Veneno Bruja Nocturna La BABY DRAGON El Mega Caballero Y ZAPA Así que, vamos con el tercer mazo Rápidamente El tercer mazo va acompañado de Mago Eléctrico Cementerio Que casi no lo uso Así que lo vamos a usar Ahí va un poco una caza común Pero el cazador Y este mazo me gusta más ¿Por qué? Porque tiene eso que me sorprende Que no lo he jugado Así que vamos para allá Vamos para la primera partida Claro que Ya comenzamos la primera partida Contra nuestro amigo HACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACHACH Así que verdad Mi querido amigo a chipulb rows Le pido favor que No puede ser mala onda por favor Solo quiero ganar una partida Claroicação Hoy en día no he ganado ninguna creba Y quiero ganar una tantita y거든요 Porque la hemos cantado muy bien asi que wey miren un detallito que el muchileguito mio esta muy bajo de nivel asi que wey ahi se va a entender ahi se va a entender muy bien asi que vamos bueno ya estamos contra un nivel 12 es una equipeo asi que wey ahora tiene su su no su no su príncipe nivel 3 que va a generar muchos problemas asi que bueno bueno ahi estos cartitos que estan bien bien level asi que wey los mosiegas los esqueletitos si estas cartas no es mucho mejorarlo porque porque es una cartas que como les explico que solo sirven como que para como que para jugar metastaticamente o algo asi porque porque traen al oponente y traen cartas y no es tan facil matarla de una en una asi que ahi estan mis detalles mi crack asi que bueno osea podemos entender una cosa fácil osea que no 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 bueno 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 esqueletitos bueno esqueletitos bueno esqueletitos así que bueno hoy estamos en un comienzo contra galleta que ufff no me conviene el comienzo asi que bueno ahora tenemos dos cartas a nivel alto como es la brujita y el mega banero así que el mega banero no me preocupa mucho una vez que se distraiga esto lo ponemos aquí atrasito porque vamos a cubrirlo ahorita vamos a esperar un poquito porque ya tenemos ganas de atacar así que vamos a atacar porque tenemos ganitas así que vamos a atacar con todo esto porque tenemos la dicha y el poder de hacerlo bueno ese crack ya murió ya murió y ya falló ya falló su contra golpe así que bueno la comida ya viene mi crack así que vamos a apurarnos y ahí está ahí está ahí está así que bueno lo único que sabemos es que este güey está haciendo de todas para no perder pero ya perdió ya perdió que es lo más feo así que bueno el mega banero ha hecho todo lo que ha sido correcto entendi que bueno ahí estamos somos imparables con un mega banero sí podemos resultar ganando cualquier partida pues pero ahí estamos teníamos una desventaja tanto de estar jugando cartitas y casi le va a 3 tores segundo más listo segundo más listo listo y preparado para el ataque vamos para allá bueno crack ya estamos en la segunda partida perdón si me trabe a la hora de comenzar si vieron ese pedacito así que bueno este segundo más listo me gusta porque tiene que hacer cada hora que iré cicla rápido así que ya exportar el elixir va a ser muy fácil ganar así que miguelito miguelito por favor tira una carta porque estoy triste ahí está una conversación a nosotros porque no quiero comenzar y nosotros comenzamos bien así que vamos a agastarnos todos vamos a agastarnos todos porque queremos ciclar así que no lo crees 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 si o no mi amigo miguelito 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 devolvió una brochera y una casa de aquí no me gusta una de una una de una una que tiene el crackito una que tiene el crack si está preparado para jugar o no puede jugar así que una que con quien me ataca una que con quien me ataca si puede usar el mega banero o no que bueno puede usar el 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 es que casi casi te va uy te le depuis bereno de amaracheras el en la casa del inquietino preguntó pirulín pirulín po la única camisada y el único pantalón pirulín pirulín po la única camisada y el único pantalón pirulín 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 po la única camisada y el único pantalón Miren, te voy aquí. Pero, una mañana, en la casa de aquí, nos preguntó, pero, un pirulín, un pirulón, la única camis, el único pantalón, pirulín o pirulón, pirulín, un pirulón, la única camis, el único pantalón, pirulín, pirulón, pirulín, un pirulón, ah, bueno, gente, para escuchar cosas, bueno, ahorita así nos concentramos, súper bien, porque necesitamos ganar la partida, así que empezamos, empezamos los cicladores, los recicladores, así que vamos a empezar cubriendo el otro lado, van a resultar haciendo esto desde el lado, porque no queremos que esta cartita, no frena mucho, así que bueno, van a intentar hacer esto por aquí, un envenenito por aquí, le ponemos un zapito a esto, porque necesitábamos frenar, pero no, no pudimos, así que bueno, vamos a perder esta partida por, no, 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 ya no la perdemos, ya no la perdemos hasta el punto de que, podamos remontar esta partida, así bueno, vamos a poner esto aquí, vamos a tirar esto por aquí, tiramos el venenito, ponemos esto bien aquí, y así vamos a empoderar, remontar esto para ti, tirar bolitas y no morir, tirar bolitas y no morir, así, tiene que, uff, voy a tener un venenito más alto, uff, hula lakuyakusayo, bueno, ahí está, masito, número tres, listo para el ataque, y bueno, me estoy ahogando, no sé por qué, así que vamos a probarlo, últimamente me estoy ahogando mucho, sabes, para que ahora, sabes, me estoy ahogando mucho, pero, ahorita no tengo agua, No sé por qué, pero no tengo aguita, si tengo, uy bueno, 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 ya comenzamos un poco mal, un poquito mal, así que bueno, mi hermano no tiene cartas muy altas, como pueden ver, ni las balitas de este wey pegan mucho para matar las dores, así que bueno, yo estoy pensando si voy a dar el primer masito que me gustó mucho, o este que me parece interesante, de verdad es como resulta para ver si lo usamos, o no usamos el segundo masito, así que bueno, les vamos a descubrir que tienen, les voy a descubrir que tienen porque no vamos a saber que tienen, pues que, bueno, un poco malo, hay algo bueno, no se, así que bueno, ese no nos mata pa, así que bueno, eso me va a pegar, que te pega mucho, lo siento, pero esa cartita es de nivel ay 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 papá, chulo, si lo que te esperaba, este pega también, este pega demasiado, no sé ustedes, pero gente de esta carta pega demasiado, cuando habla, el mismo me dice, el pescador, no sé por qué, siento que si no, si no tuviera alguna carta, otra carta que fuera más, que tuviera menos, ya, esta sería perfecta para sacar, papá, piensalo bien, piensa en un mundo donde esta, la carta que te gusta, y sientas un poquito de alivias, casa con la carta que hay uno que busca un pequeño polish, por que si no la mejores manera, puede tener la corona de � reproducimiento, hay estamos papa, ay 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 ay, ahí estamos brazo, ay 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 muy bien, obviamente no, no diga nada, porque si no Mystery On-Era, Lo que sea, lo bueno es que la cicla super rápido Así que No, 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 que pasita Que pasita, es que pasota, es que pasota No, 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 activa la torre Pero bueno, bueno, también ese daño que es lo perfecto Así que, bueno, ahí está, ahí está, ahí está Ahorita vamos a ganar la partida de la chuchada ¿Por qué? Porque tenemos que saber que Este güey acaba de perder toda su humanidad En una partida Sí señora, ley, 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 ley Hay que dar un tiro de zap, pero ahorita no contamos zap tristemente Así que bueno Vamos a juntar a otra del veneno Y el habanero que necesitamos mucho Ay, papá, y todo el loco para Dios ¿Por qué me quieres tanto? Yo te tiro el veneno Y hacemos otra cosa Gente, ya me estoy tratando No, 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 no quiere decir nada malo No quiere decir, ay, 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 vamos Vamos a pegar, vamos a pegar, vamos a pegar Gente, me ha gustado mucho el macito Este último macito que está muy loco Así que vamos a usarlo nuevamente Porque estamos jugando bien El mismo macito, gente Vamos a encontrar nuestro amigo de letra de oro Que se llama Looking, looking cast Así que bueno Looking cast Está listo para pelear No, no, no está listo Pero aquí, conmigo Nadie pierde Pin pon, pin pon Pin pon, pin pon Pin pon, pin pon Vamos a poner esto aquí Porque no vamos a generar esto Bueno, que eso no muere No, no, pego No, no pegues No, pego dos No Bueno Gente, 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 gente Bonita, gente guapa Gente de la gente Gente, gente Uy, 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 bueno Vamos a buscar Vamos a buscar Hacer táctica Porque este wey Me está retando este wey Me está diciendo Ween para acá Ven para acá Ween para acá Ahí está Hemos jalado la princesita Así que Bueno, bueno Ahí está Pegale, papá Pegale, pegale Todo tuyo Ahí está Saben que es lo bueno ahorita Que tengo Mea caballero Con mago eléctrico Un combo Muy, muy Bueno Así que No hay que poner Bueno, si tira Tu mea banero O no lo tira Porque Si lo tira Porque voy Vamos a tirar esto Porque no Que locura Quiero que tira Quiero que tire una carta Muy especial Para él Ahí está Que bueno Vamos a intentar Poner dentro Aquí Vamos a cazar A la princesita No, no lo pudimos Cazar Esto Que bueno Una vez que podemos Hacer aquí Poner este wey Aquí Ponemos este aquí Y ponemos Un nuevo eléctrico Aquí Uy Que buena Imagínense Si lo había Hecho Haciendo A ver Yo No, no, no No, gente Lo bueno Saben que es lo bueno Ahorita Que me acaba Ayer Están nuevito Ahorita Están nuevito Ahorita Que eso va A fusilar A mi Poner Uy Que buena Que buena Pero saben Que es lo malo Ahorita Yo te iba a decir Lo malo No, no, no Lo bueno Pero es que Lo malo Lo malo Lo malo Ahorita Lo malo No Ahí está Bueno No Estoy viendo Para acá No 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 Lo siento Lo siento Lo máximo Que pude Pero No pude Así que Gracias Por ver El video Espero que les haya gustado Besat Adiós Adiós Gracias por ver el video